Bueno, regresamos a las notas de espíritu navideño. A continuación le tengo el reporte de que consiguió el grupo Maval para beneficio del cuerpo de bomberos Gustavo Lemán Ríquez durante este torneo de porristas que se presentó el pasado sábado logrando recolectar la cantidad de 14 mil pesos que el empresario Marco Antonio Valenzuela puso en manos de los bomberos voluntarios a través de Sergio Díaz Regalado, Daniel Ozuna y Gustavo Armando Salcido que recibieron este donativo en nombre de la corporación. Fueron 14 mil pesos, efectivos muy buenos para apoyar las necesidades de esta institución. Estamos haciendo la entrega de un donativo que se construyó con aportación de muchas familias nogalenses, que eso es lo interesante, que participaron en un evento que nosotros ayudamos a organizar, fue el torneo de las porristas, que es una variante del deporte que venimos impulsando aquí en Nogales. Pues enhorabuena, yo creo que esta es una buena noticia para el cuerpo de bomberos y también para la ciudadanía nogalense de ver que existen muchas familias todavía en esta población que realmente no tienen ningún empacho en desprenderse de lo poquito que tienen para apoyar a nobles causas como esta. Y a nombre del comandante y en particular del cuerpo de bomberos agradecerle a todos los muchachos este donativo. Creo que es de mucha utilidad para nosotros en seguir nuestro proyecto que es de prevención. Esto lo usamos para comprar libros, para prevenir con los niños y más que nada clípticos para repartir en las colonias y seguir nuestro trabajo en el programa de invierno seguro. Creo que nosotros apostamos mucho a la prevención, tratar de disminuir el índice de incendios y de quemaduras, pero ya sea, vamos a seguir adelante. Y más con esto, es un aliciente para nosotros para seguir más adelante. Claro que sí, pues enhorabuena y aquí está el resultado de ese gran evento que tuvimos.